En el anterior vídeo estuvimos utilizando múltiplesores que tenían tres entradas de selección para realizar funciones. Y utilizamos el valor de la función que podía ser o 0 para las entradas de selección A, B y C, o podía ser 1, o podía ser o seguir a la variable D de entrada, o podía ser la inversa de D. En este vídeo tutorial vamos a utilizar otra técnica, y es utilizando dos etapas en la multiplexión. Vamos a dividir la tabla, en este caso, en cuatro apartados. Y entonces lo que vamos a hacer es que los primeros múltiplesores, los de la primera etapa, van a decodificar esta función, cada una para un valor determinado de la combinación D y C. Cuando D y C estén en 0, vamos a utilizar la tablita esta pequeñita, que tenéis arriba, de cuatro valores. Por lo tanto, la función cuando A y B sean 0, 0, debe ser 0. Por lo tanto, fijaros, esta sería C, el 0, cuando D y C son 0. Vamos a situarlo. Y por lo tanto, este múltiplesor es el que corresponde con esta tabla de aquí. Bien, pues simplemente copiamos los valores. Cogemos el valor de D, digo, de D, de 0, lo ponemos aquí. Después, como veis, hay dos 1's, por lo tanto, tendremos que coger el valor de 1. A ver, porque no lo cogemos. Ahí está. De 1. A ver. Cogemos este D y lo ponemos aquí. Y ahora tenemos el último, que sería el 3, que estaría también a 0. Vale, ya tenemos la primera combinación de arriba. Después tenemos la siguiente. Con 0, 1, evidentemente, con 0, 1 va a actuar este múltiplesor y hay que poner la combinación. Cuando tengamos A y B en 0, hay que poner un 1. Pues lo ponemos. Cuando tenemos A y B en 0, 1, hay que poner un 0. Pues lo ponemos. Y también cuando sea 1, 0. También. Y ahora cuando sea A y B 1, 1, hay que poner un 1. Pues, efectivamente, lo ponemos. Bien, siguiente tabla. La combinación es 1, 0, 0, 1. Pues empezamos por el 1. Después dos ceros. Y después un 1. Perfecto. Y nos quedaría la última, que es 0, 1, 1, 0. Pues ponemos el 0. Ponemos dos 1's. Y ponemos otro 0. Vale. Ya tenemos ajustados los cuatro múltiplesores. Ahora vamos a comprobar que efectivamente la función se cumple. Bien, como veis, hay cuatro ceros. La función es 0. Perfectamente. Cuando vamos modificando los valores, ahora tenemos el 1. Tenemos la combinación 0, 0, 0, 1. Nos da un 1. Cuando pasamos a la 2, nos da un 1. Cuando pasamos a la 3, da un 0. Cuando pasamos a la 4, perdón. A la 4 sería esta. Da un 1. Cuando pasamos a la 5, da un 0. Cuando pasamos a la 6, da otro 0. Cuando pasamos a la 7, da un 1. Cuando pasamos a la combinación 8, que sería D en 1 y el resto en 0. Tenemos un 1, como veis aquí en la tabla. Después ponemos un 1, que es la combinación 9, estaría en 0. La 10 estaría en 0 también. La 11 estaría en 1. La 12, que es esta, estaría en 0. La 13 en 1. La 14 en 1. Y la 15 en 0. Como veis, la tabla de la función se cumple con este circuito. Este circuito se puede simplificar. Si nos vamos a la tabla, veis que la primera tablilla que hemos hecho tiene esta combinación. Serían 0, 1, 1, 0. Y esta combinación, como podéis observar aquí abajo, también se cumple. Es la misma. Quiere decir que nos podemos ahorrar un múltiple sol. ¿Cómo? Pues simplemente este de aquí lo borramos. Bueno, podemos borrar todas las líneas que quieran sueltas. Y ahora, esta línea que ha quedado aquí suelta, como resulta que la combinación de salidas es idéntica a la de la primera tabla, la podemos unir directamente aquí. También podemos observar que esta combinación de salida, la 1, 0, 0, 1, que se da en la segunda tabla, cuando la combinación de C es 0, 1, también se produce en esta. Por lo tanto, podemos obtener otra simplificación simplemente poniendo solamente un múltiple sol. Podemos quitar este. Y simplemente la patilla esta que ha salido aquí, conectarla al segundo múltiple sol. Es decir, que el primer múltiple sol y el segundo, y el último, que se encargan de realizar estas tablas de aquí, van conectados al mismo múltiple sol y el segundo y el tercero también. Bien, si ahora ponéis cualquier combinación, por ejemplo, el 15 está claro que es 0, pero vamos a poner otra, por ejemplo, el 12, que es 0 también, pues también aparece 0. Podemos poner una combinación en 1, el 4 sería 1. Y veréis, si comprobáis todo el circuito, veréis que también funciona perfectamente. Bien, en este tipo de múltiple sol, con dos etapas, nos ahorramos el inversor. Bien, y con esto concluimos este segundo videotutorial, dedicado a realizar funciones con múltiple sol.